Ustedes sabían que en México hay una estadística que dice que los millenials y nosotros los treintones vamos a ser rentadores en un futuro, antes el dinero valía más, los chetos uno cincuenta, las casas treinta y ocho mil pesos, hay historias de eso eh, y ahorita no bajando un millón de pesos en zonas céntricas, por lo cual esta coherente, esta coherente, saludos. Ey, ¿sabías que en México, de cada diez profesionistas, uno ejerce solamente en la carrera con el sueldo que debe de merecer, dos están en puestos similares ganando la mitad y siete están haciendo otras cosas que no van de acuerdo a su carrera? Suscríbete y sígueme para más tips y cosas, esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Ey banda, ¿qué tal? Les habla José Hernández de Mi Empatía Hernández y de Yo Soy Josué. Eh, pues fíjense que somos homeópatas y estamos leyendo de todo un poquito, aromaterapia, eh, hierbas mexicanas, eh, les vamos a traer todo este tipo de información. Me siento a mi otro canal y mi canal homeopatía Hernández y yo soy Josué. Te voy a hablar de un libro del que les voy a estar hablando en siguientes videos por si lo quieres ver. Se llama aromaterapia, esencias aromantizantes, la ciencia de curar a través de los olores. Es bilinaria. Este libro contiene los secretos de las esencias cuartivas y le enseñan las virtudes, propiedades y características de los aceites esenciales. Un pequeño tratado de curación del cuerpo y del alma entre sus páginas descubrirá la forma de utilizar las fragancias, la visualización, los colores y los olores para traer el amor, la protección y la buena suerte. Desea un baño para combatir el estrés y otro para aumentar la confianza. Este libro y el conocimiento que brinda podría cambiar su vida. Saludos desde Sayula, Jalisco, México. Y bueno, saludos a la gente bonita, amigos míos de Cuquillo y a los de Talpa. Saludos a los de Talpa y a todos los que en su bonito pueblo como en este nos recibieron cuando estuvimos trabajando un poquito en el proyecto Aguarraya. Bueno, suscríbanse. de Homeopatía Hernández y yo soy Josué. Saludos. Hey, amigo de YouTube, que te gusten estas videocharlas donde hablamos de Homeopatía, de Herbolaria, 1-4 fármaco. Por favor, te pido que te suscribas a este canal. Yo soy Josué. También te suscribes a Homeopatía Hernández, donde estaremos hablando de medicamentos homeopáticos. Específicamente, ese canal será de Homeopatía. Este canal, de Herbolaria. Y que mejor, que en este campo hermoso de Sayula. Anote de Naturaleza Herbolaria. Este campo tan específico, tan bonito, que es la naturaleza. En esta ocasión, te voy a hablar de Alfalfa. Alfalfa es un gran ayudante contra la anemia si se acostumbra a los niños a tomar un licuado de Alfalfa en ayunas. Se le enseña una forma barata y sencilla de tonificarse. Es bueno tomarla en ayunas con una guayaba en forma de licuado para los riñones inflamados y limpiar las guías urinarias. Se cuece una rama de Alfalfa con 4 motitas de lechuguilla en un litro de agua. Se deja serenar y se toma medio litro por la mañana y el resto como agua de muso. ¿Ok? Si quieres repetir este video para entenderlo mejor, repítelo. Ayúdame con una manita arriba, suscríbete y para seguirte llevando contenido herbolario hasta del teléfono o de tu computador donde te conectes, te agradezco muchísimo, hasta tu hogar. Cuídate mucho, José Hernández.